Empresas y Economía nos encontramos en la ciudad de Cartagena, en el 19º Congreso de Andesco, aquí en el Centro de Convenciones de las Américas, en la ciudad de Cartagena. Me acompaña Pedro Gutiérrez, es el Gerente General de Aseo Urbano de la Costa, empresa que presta su servicio en la ciudad de Heroica, la ciudad de Cartagena. Bienvenido, doctor Pedro, y hablemos de Aseo Urbano de la Costa. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan, el poder dirigirnos a toda la audiencia, y un cordial saludo para hablarle un poco de la labor que hacemos en esta hermosa ciudad, en una labor eminentemente ambiental. Bueno, hablando precisamente de este tema ambiental, hemos mejorado nosotros en la costa caribe colombiana, en el tema de cultura, de aseo, para sacar y de pronto separar los residuos sólidos, esto del detalle precisamente de la basura. Bueno, ese es un tema que toca trabajarlo por motivo de responsabilidad generacional. A nosotros, como generación, nos tocó la responsabilidad de educar hacia el futuro. Es un trabajo que tenemos que hacer en la educación hacia el futuro, en la materia de comportarse ambientalmente, en separación en la fuente de los residuos, y el aprovechamiento de esos residuos. Entonces, en materia de manejar adecuadamente los residuos, como un método de separación en la fuente, es un tema bastante difícil y mucho más en la costa caribe colombiana, en donde cuando hacemos pedagogía de comportamiento ambiental y de separación en la fuente, de cada 10 adultos que capacitamos, nosotros hacemos jornadas de capacitación permanente, de cada 10 adultos que participamos, sólo dos en ellos perpetúa el comportamiento eminentemente ambiental. En tanto que si trabajamos con niños, a los niños, de cada 10 niños, 8 se les genera una actitud en su comportamiento hacia el tema ambiental. Con lo cual, nosotros, la mejora que hemos podido tener, la legislación existe, la legislación existe, las empresas existen, y existe todo un cambio generacional hacia el tema del aprovechamiento que tenemos que ir yendo poco a poco. En la costa caribe ha sido muy difícil y hoy día, pues si hay un aprovechamiento, ha sido por iniciativa privada, y está luego la iniciativa de personas que recolectan en la calle, pero en forma rudimentaria. Pero no existe como una aptitud o un convencimiento del tema ambiental, no actualmente en realidad. No lo vemos, pero hacia ellos vamos a llegar. Hace poco, en Semana Santa, tuve la oportunidad de estar en la isla de Barú, y tuvieron ustedes en Hernada, tanto para sus trabajadores pedagógicas, como también para trabajar, y fue bastante interesante este ejercicio. Sí, nosotros convencidos de que es nuestra labor, y es convencido por un fundamento porque el Grupo Sala Soluciones Ambientales Latinoamericanas, en donde creemos que un mundo mejor sí es posible, y que creemos que lo que hay es que trabajar en las... nosotros operamos en toda la zona insular del distrito de Cartagena, y allí en Semana Santa, como en este preciso momento, que son las temporadas de afluencia, en donde pasa de 40 toneladas al mes, nos sube a 80, 90 toneladas de residuos, pues lo que tenemos a los que hacemos es irnos, tanto la parte operativa como la parte administrativa, a educar a las personas, y lo hacemos desde el muelle de la bodeguita, insistiéndole a la gente, dándole unas campañas ambientales, entregándole unos insumos con los cuales puedan depositar sus residuos, y luego en las mismas playas, pues con la colocación de nuestro equipo humano, pero adicional, con todo un equipo operativo, es así como en las islas hemos colocado hasta este momento 190 contenedores de 1.100 litros, lo cual permite que no haya excusa para no depositar los residuos en donde deben depositarse, y hemos venido trabajando tanto con las comunidades en la zona insular, como los representantes de los restaurantes y los hoteles, con lo cual, lo que pretendemos es generar un tema de una cultura y un trabajo a largo plazo, para que haya un mejor comportamiento en materia ambiental. ¿Qué población tienen ustedes a nivel domiciliario de los barrios exactamente? ¿Con cuántos hogares cuentan ustedes en este perímetro? En la ciudad de Cartagena prestamos el servicio bajo la modalidad de libre competencia de dos operadores, y a nosotros, a ASEO Urbano de la Costa le corresponde la operación geográfica desde el Puente Jiménez, toda la avenida Basurto, la margen derecha, y la zona insular. En todo esto, nosotros tenemos 129.860 usuarios o suscriptores, de esos corresponden entre comerciales e industriales, entre comerciales e industriales, en todas las 500 comerciales e industriales que están en la zona mamonal, con lo cual el resto tenemos alrededor de 129.000 suscriptores residenciales, en donde el 90% de esos son estrato 1, 2 y 3. Pero ello, bajo ninguna circunstancia, significa una desventaja para nosotros competitivamente, antes por el contrario, nos, nos, se convierte en un know-how de Grupo Sala, y en este caso es Urbano de la Costa, el que es su mercado favorito, es el mercado del estrato 1, 2, 1, 2, 3, en donde prestamos el servicio con todo el equipamiento humano y técnico. escobitas, tenemos alrededor de unos 280 escobitas, donde de esos 280 escobitas, el 25% son mujeres, mujeres cabezas de hogar, y que son escobitas que tienen con nosotros alrededor, y hay escobitas que, compañeros nuestros escobitas, en lo cual labor muy dura y la cual yo hice el viernes pasado en compañía de uno de ellas todo el día, y la verdad mi reconocimiento y mi respeto para esa labor, son unos héroes en la labor que hacen, de ellos tenemos el 25% son mujeres, y estamos a las mujeres cabezas de hogar que deseen vincularse a esta labor, y cuando una vez que se le coge el tiro, pues es una labor muy bonita, y da gusto ver el respeto y el cariño que los usuarios en los barrios, en este caso me tocó en el barrio El Campestre, le tienen a la escobita y el respeto, la invitación también a la ciudadanía a que lo respeten y tengan en cuenta que la labor que ellos hacen es una labor de admiración. Bueno, gracias por pasar por Empresa y Economía, usted como estando aquí herenciando una de las importantes empresas aquí en el Corralito de Piedra, gracias por estar en Empresa y Economía. No, muchas gracias a Empresa y Economía y mis felicitaciones por también iniciativa en este programa y los invitamos a que nos comportemos ambientalmente porque consideramos que un mundo mejor sí es posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.